El Instituto ICOV es un instituto terciario que tiene carreras con títulos oficiales a nivel nacional y carreras de tres años para sacar profesionales que tengan trabajo y que puedan trabajar de lo que realmente les gusta. Bien. ¿Y cuáles son las propuestas académicas que tienen para el año 2022? Para el año 2022 tenemos la carrera de técnico superior en desarrollo de software. Es una carrera de tres años, es una carrera que está muy en auge, es todo lo que tiene que ver con la informática, con la programación, con el contenido de software, con todo lo que es la programación para empresas. Es una carrera que se va actualizando día a día y que la verdad tenemos mucha demanda de profesionales porque todas las empresas están trabajando con eso. Entonces es una carrera que los chicos se interesan mucho y que realmente larga muchos profesionales son capaces de trabajar en empresas y de programar y satisfacer las necesidades que tanto empresa o como organismos estatales o demás están necesitando. Bien. Perfecto. Y después la carrera de recursos humanos técnico superior en administración de recursos humanos es como el polo opuesto, eso es lo que tiene que ver con la administración del mismo recurso humano de una empresa, el trabajar con personas, el capital que es tan importante para una empresa como llevar adelante un grupo, hacer la selección de personal, ser el nexo entre un empresario, un jefe y el resto del personal, trabajar en toda la parte de sueldos, del derecho del trabajador. O sea, es una carrera muy humana, entonces trabaja mucho sobre todo lo que tiene que ver trabajar con el personal. Perfecto. También de tres años. También de tres años. Flavia, ¿las inscripciones ya están abiertas? Las inscripciones ya están abiertas. Las pueden encontrar en cualquier red social o en la página icop.edu.ar y ahí asesorarse, ver bien, están todos los programas de las carreras, pueden acercarse al instituto, que estamos en una zona emblemática de la ciudad de Santa Fe, San Martín y General López, San Martín 1540 en el Colegio Inmaculada, y pueden ahí sacarse las dudas, pueden ir a charlar con nosotros, conocer el lugar. Y lo que es importante también decir es que todas las carreras están dadas por profesionales del ámbito en el que se está trabajando, que eso está bueno para poder relacionar a los chicos con el área de trabajo. Claro, está muy bien. Debemos decir que asistimos nosotros al lugar, el Colegio Inmaculada es un edificio bellísimo en la zona sur de Santa Fe, allí cerquita de la Casa de Gobierno, al ladito, en diagonal en realidad, y cuenta con aulas espaciosas, también cuidan mucho el tema de la cantidad de alumnos para que haya una educación personalizada, que es la que ustedes pregonan. Exactamente, son grupos chicos, grupos también lo que vos decís, una educación personalizada, al trabajar tenemos gabinetes con las computadoras para que los chicos, por ejemplo, de desarrollo de software puedan trabajar ahí con el profesor, son todos gabinetes especializados y con todo lo que se necesita para cada materia de la carrera. Está muy bien. Bueno, también están en redes sociales, digamos, ya lo hemos manifestado, pero para curiosear, ¿se puede ingresar algún portal? Sí, tenemos el portal, la web, que es icop.edu.ar, que ahí directamente tienen un botón para ir a inscripciones y también para chusmear todas las carreras, las materias, ver el perfil que tiene cada alumno. Y después las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, estamos ahí también para contactarnos, para ver el día a día, porque subimos imágenes de cómo se trabaja día a día, del lugar, como vos decís. Y hay algo que te quería decir que también es muy importante, que por ahí me lo preguntan, el tema de pasantías y prácticas profesionalizantes. Las pasantías son prácticas rentadas que nosotros les tenemos... La verdad que ese año fue una demanda impresionante que tuvimos, que son alumnos que empiezan a hacer sus primeros pasos en el ámbito laboral. Entonces eso está bueno porque también ahí empiezan a trabajar lo que estudian, las materias, dentro del ámbito laboral de todos los días, el encontrarse con problemas, el encontrarse con la realidad. Entonces también es un aprendizaje y son los primeros pasos para la vida profesional.